Música Mierda loco, 1 y 20 de la mañana eh Hermosa hora para grabar, cuando uno ya está cansado, tiene la voz hecha mierda, perfecta La hora ideal, esto va a salir de putísima madre Como siempre, básicamente todo es perfecto en ArtGamersX Nada puede mal ir sal Eh, salir mal, eh, es lo primero que sale mal Música ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo genial, ya con el pijama apenas terminé esto para irme a dormir Y punto, nada más, Max no está, obviamente, nunca está Bueno, esta vez me tardé yo probablemente, ya debe estar durmiendo o de joda, no iba a poder igual aunque quisiera Así que vamos a arrancar directamente con el Quicksilver informativo y a tirar las noticias una tras otra Así, rápido, sin pensarlas, ni dar opinión, ni nada Quiero dormir La primera de las maravillosas noticias que tenemos en este hermoso segmento que prácticamente abarca todo el video Es que SEGA anunció la Mega Drive Mini De la cual todavía no se conoce ni fecha, ni precio, ni los juegos que va a traer incluidos Simplemente la anunció así a medias y listo ¿Te gusta? ¿Bien? ¿No te gusta? No importa porque tampoco hay tanta información Es solo eso, el anuncio, ya veremos más adelante qué trae y si es una buena competencia para la Super Nintendo Mini Y así volvemos a ver a Nintendo y SEGA cagándose a trompadas ahí Esta no sé si Max la habrá escuchado, pero la va a odiar con todo el alma A todos los que les guste esta saga probablemente les caerá muy mal Porque PES y Konami pierden la licencia oficial de la UEFA Champions League Logos, escudos e incluso pueden perder hasta algunos equipos de forma completa Si los tenían solamente en este modo Por lo tanto el juego que salga el año que viene Va en realidad a finales de este año Ya no va a contar de forma oficial con esta licencia O sea, Konami se está cagando en todas sus sagas de videojuegos También en la de PES Ya no tiene ni la licencia que era la más atractiva de todas, la UEFA Se va a seguir quedando con los equipos como el Barcelona o Real Madrid Esos que tiene cada tanto que no los pierde Pero va a perder toda la gracia Va a tener un modo, obviamente que va a ser como el de la UEFA Pero con otro nombre Así que uno va a tener que instalar un Option File o lo que sea para modificar todo eso Los Option File cada vez pesan más Porque Konami a la vez mete cada vez menos licencias en sus juegos Hermoso, eh Y mirá que me gusta más este que FIFA Pero están destruyendo su propia saga Unos genios Volviendo a Sega nuevamente Hay varias noticias de la empresa Anunció su compilación Sega Age Para Nintendo Switch Que básicamente son más de 15 juegos clásicos Como por ejemplo de la Mega Drive Tienes a Sonic y Thunder Force 4 Y de la Master System Que es de la generación anterior Fantasy Start y Alex Kidd in Miracle World Son los que están confirmados como tal PC tiene la Sega Arcade Collection No sé cómo se llama Que ya tiene cientos de juegos de la compañía Y las otras consolas como Play 4 y Xbox One Tienen la Sega Genesis Collection Que salió hace poco O está por salir, no me acuerdo bien Digamos que todas las plataformas tienen su colección de Sega Steam va liderando la cabeza Porque arrancó hace tiempo Y tiene una cantidad de juegos Pero en PC lo podés jugar emulado No vas a estar pagando por títulos arcaicos En serio A no ser que tengan una mejora sustancial Como HD o algo que valga la pena Ring of Elysium Que es un clon del Player Now Battleground Pero un clon descarado totalmente Lo hace la empresa Tencent La china esta Imagínense por donde van los tiros Resulta que tiene apartados mejores Que el PUBG Por ejemplo Hay cambios de tiempo atmosférico Si, de pronto puede empezar a llover en el mapa Y parar Cosa que no lo tiene el otro El terreno se destruye en tiempo real Desde los escenarios Hasta las propias coberturas Pero por ahora Este juego solamente se puede disfrutar En Tailandia e Indonesia Los dos únicos países Donde lo distribuye Tencent Es curioso Porque son chinos Y no lo ponen en su propio país Se censuran hasta ellos mismos Así de copados son Así que Si Progresi le va bien A lo mejor sale a nivel global Y se convierte No sé En el nuevo Fortnite Que se yo No sé Ya son todos iguales Me da lo mismo cualquier No me interesan los juegos Puramente online La verdad Samas fusionado Será el nuevo personaje Del DLC De Dragon Ball FighterZ Ya teníamos confirmado O ya salieron Mejor dicho Bardock y Broly Ahora el tercero De los ocho Que dijeron que iban a traer Se trata de este Viene a ser la unión de Samas Con Goku Black Son estos personajes De Dragon Ball Super Si no vieron Dragon Ball Super Ya le spoileé bastante Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan A disfrutar así De el nuevo personaje Que está bien hecho Obviamente Porque el juego visualmente Se ve hermoso Y parece que va a estar Bastante chetado el personaje Y siguiendo con Sega Nuevamente Está a full esta semana Noticias por todos lados Esta vez por parte De los fans Porque hay un grupo De aficionados Que están reuniendo firmas Para que Sega Traduzca al español Los remakes De Shenmue 1 y 2 Que ya confirmaron Que van a venir Solamente en inglés Para Occidente Me parece una buena propuesta Porque ya sabemos Cómo hace Sega Se caga En la gente De habla hispana Lo ha hecho toda la vida No iba a ser esta La excepción ¿No? Los que defienden a Sega Dicen que Oh ¿Por qué no te aprendes Inglés y ya? Estamos hablando De juegos como Shenmue Que tenés muchísimo texto Y estos boludos Que se hacen Los que saben inglés Son luego los que están Con un diccionario al lado Para entender las palabras Y no es excusa Por más que sepas inglés Si uno lo quiere Aunque sea No doblado Traducido Textos En tu idioma No tiene nada de malo Que sí Que cuesta todo el dinero Que quieras Lo de traducirlo Ya sé Pero bueno Luego hacen un fansu Un doblaje ahí por fans Y Sega lo prohíbe Lo bloquea Y no sé qué mierda Entonces parece que Nos terminaran odiando Estos hijos de puta Pero en fin Al parecer con las firmas Venían bastante bien Esperemos que lleguen A la cantidad A ver si Sega Les da un mínimo De pelota Total de acá Que salga este juego Que va a venir Dentro de 3 años Con los retrasos que tienen Tienen tiempo de meterle Doblajes a mansal Y lo único que me queda Son los lanzamientos De la semana Si Sega dominó Prácticamente las noticias De estos días Acá Neo Geo Se lleva La mitad de los juegos Que han salido Porque Cómo ha sacado Cómo sacó esta semana Mira Empezamos primero con Neo Geo Real Boat Fatal Fury Special Para Nintendo Switch Luego viene YS8 Lacrimosa Ostana Para PC Este juego sale Cada tantos meses Una versión En una nueva plataforma Porque no hacen Todas las fechas juntas No entiendo Dodge Club Pocket Para Nintendo 3DS Luego tenemos Yakuza 6 The Zone of Life Para Playstation 4 Esto me sorprende La verdad Casey Powell Lacrosse 18 Para PC y Xbox One Tantos fanáticos Tienen Lacrosse Para sacarle un juego Encima Lacrosse 18 Probablemente haya otros Y no me enteré nunca En mi vida Luego Para Playstation 4 Tenemos Neo Geo Power Spike 2 Neo Geo Magical Drop 3 Neo Geo Blazing Star Y Neo Geo Samurai Shoutout 3 Así Todos juntitos en la semana ¿Cuántos te los venden A cada uno de estos Después de manera virtual? 10 15 dólares No tengo ni idea Pero estoy seguro Que de 10 no bajan Ya me estoy imaginando Ahí como te destruyen La billetera Roller Coaster Apocalypse VR Para PC O sea Realidad virtual En una montaña rusa Del apocalipsis Así que debe ser Terror también No entiendo Unas cosas más raras Me cago en la realidad virtual Aquamoto Racing Utopia Para Wii U ¿Por qué sale un puto juego Para Wii U? Que semana más extraña En serio No estoy entendiendo nada Quizás es el sueño Pero me estoy mareando Leer leo bien Porque dice Wii U Pero otra cosa Es que lo entienda City Pass Simulator 2018 Para PC ¿Por qué anoto esta mierda? Es solo para reírme Simulador de bondis Hay de colectivos Para controlarlos Quiero creer que al menos Los manejas por la ciudad ¿No? Pero Wow Que cosa tan divertida Debe ser como la misión De GTA V En la que subías Gente al Al autobús Y lo ibas llevando Hasta que subía El que querías matar Así de divertido Debe ser Manticore Galaxy On Fire Para Nintendo Switch Luego tenemos De nuevo Neo Geo Samurai Shoutdown 4 Es el que sigue este Para Xbox One Cada plataforma encima Tiene un número Ni siquiera en eso Se ponen de acuerdo Y el lanzamiento De la semana No hace falta decirlo God of War Exclusivo de Playstation 4 Del cual no he visto gameplays Me gustaría ver Aunque sea uno Para ver como empieza el juego Porque el trailer Ese que mostraron No era el inicio Como iba a quedar Finalmente El primer trailer Del E3 2016 Fue creado exclusivamente Para el E3 Iba a tener un inicio Diferente el juego Y me interesa verlo A ver si mínimamente Dicen que pasó Entre God of War 3 Y este Porque no quiero decir Spoiler Pero como está Kratos Ahí me cago en Dios Como llego ahí En fin Hasta ahí queda Bien eh 12 minutitos De grabación de audio Que encima van a ser Más cortos Porque tengo unas pausas Que hay que quitar Así me gusta Que sea lo más rápido posible Que no tarde nada En editarlo mañana Quiero tener el sábado Lo más libre posible Max no está Pero le manda saludos Con todo su cariño Y su amor De fin de semana Que tiene siempre Sobre toda la noche Y yo igual Besitos para todos Los quiero Diría el youtuber falso Y que trata de conseguir Más like y visitas Los amo Ya vamos a hacer Una quedada Donde voy a ser yo Y un tipo que llegó por error La vamos a pasar De puta madre Ya saben Tírense el buen like huérfano El comment copado Que lo vamos a responder A la brevedad Y el suscribe Si no lo hicieron Para formar parte De esta hermosa secta En la que cada vez Somos más Más de 850 ya eh Qué manera de haber gente Con esto podemos Entre todos juntos Podemos tranquilamente Quemar una iglesia Y cortarle la cabeza A todas las estatuas De los santos eh Estamos ya más que capacitados Me voy a la mierda Ya no sé ni lo que digo El sueño me afecta Adiós gente Espero que les haya gustado Chao La 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 Tengo sueño Chau 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 Gracias por ver el video.